J.R. Estudios Ahora es el turno y el tiempo de la reserva militar Dile al enemigo, tú vienes contra mí con lanza y jabalina Mas yo vengo, en el nombre de Jehová de los ejércitos A quien tú has desafiado ¡Que suene el sofá! El guerrero por excelencia está delante de ti Peleando como poderoso gigante Él pelea por ti Estamos en el campo de batalla ¡Desembaina tu espada y pelea! Vamos a penetrar el reino de las tinieblas con alabanza Con la espada desenvainada del espíritu Levántate guerrero y pelea Sigamos en la línea de batalla ¡Pero levántate como Débora! ¡Pelea! ¡Pero levántate como Josué! ¡Pelea con tal alabanza! ¡Gloria a Dios! ¡Cuid a los demonios cuando canta el pueblo ¡Cuid a los demonios porque no soporta la alabanza! ¡Cuid a los demonios cuando canta el pueblo! ¡Cuid a los demonios porque no soporta su presencia! ¡Viva la batalla! ¡Resucitó! ¡Venció a la muerte con poder! ¡Resucitó! ¡Dios está en el campo de la batalla! Caen las cadenas, caen, caen las murallas, caen Caen las cadenas, caen, caen las murallas de Jericó El Espíritu de Dios está aquí, para sanar, para liberar El Espíritu de Dios está aquí, para romper las cadenas de mamá Ejercito de Dios avanza Somos los guerreros infecibles de Jehová, vamos a pelear en el nombre de Jesús Somos los guerreros infecibles de Jehová, vamos a pelear en el nombre de Jesús Somos los guerreros infecibles de Jehová, vamos a pelear en el nombre de Jesús Somos más que vencedores Martillo me sois, hierbas de guerra, y por medio de ti carantaré naciones Y por medio de ti destruiré reinos Ay, en el nombre de Jesús Se rompe toda cadena, se rompe toda cadura, pelea junto a la balza Levántate ahora, levántate ahora Somos más que vencedores, tenemos el ADN del cielo Hay poder en el nombre de Jesús Huyen los demonios cuando canta el pueblo Huyen los demonios porque no soportan al avanzar Huyen los demonios cuando canta el pueblo Huyen los demonios porque no soportan su presencia Resucitó, besó a la muerte con poder Resucitó, Dios cesa en el campo de la batalla Caen las cadenas, caen, caen las murallas, caen Caen las cadenas, caen, caen las murallas de Jehová El Espíritu de Dios está aquí Para sanar, para liberar El Espíritu de Dios está aquí Para romper las cadenas de matar He vencido a mis enemigos Rompiste mis ataduras Se cayeron las cadenas que me ataban Ahora soy libre En el nombre de Jesús Voy a correr y voy a dancer en tu presencia ¡Aleluya! ¡Vamos, díselo! Caen las cadenas, caen, caen, caen las murallas, caen Caen las cadenas, caen, caen las murallas de Jehová El Espíritu de Dios está aquí Para sanar, para liberar El Espíritu de Dios está aquí Para romper las cadenas de matar Se levanta una generación de Josué y Caled Que no le teme a los gigantes Se levanta una generación sin miedo a nada Se levanta una generación Se levanta una generación llana de la presencia de Dios ¡Se levanta una generación! ¡Aleluya! 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 Gracias.